Señores concejales, muy buen mediodía, siendo el día miércoles 13 de enero de 2021 a las 2 y 36 minutos, convocado a sesión extraordinaria, vaya redundancia autoconvocada, damos paso al primer punto, la aprobación del acta anterior, el acta número 1, por la afirmativa, aprobado por una línea. Continuamos. Perdón, la hora la dijo, presidente. Sí, 2 y 36. Bueno, continuamos entonces con el punto número 2, despacho de la Comisión de Obras Públicas, ordenanza, carpeta de rodamiento con asfalto. Señores concejales, la Comisión de Obras Públicas ha sometido a estudio y consideración el proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, cargo de ingreso 2948 de fecha 11 de diciembre de 2020, por el cual se autoriza a los vecinos frentistas de calle Humberto Primo entre 12 de abril y zona rural hacia el este, 12 de abril entre Humberto Primo y zona rural hacia el sur, Coronel Arnold entre 9 de julio y zona rural hacia el sur, Lisandro de la Torre entre Coronel Arnold y 12 de abril, y Juan B. Justo entre Rivadavia y María Garragan, en una longitud total de 587 metros lineales, a ejecutar por su cuenta y cargo la obra de carpeta de rodamiento asfáltico. Teniendo en cuenta que los gastos que insuma la obra serán por cuenta y cargo de los vecinos propietarios de los inmuebles frentistas, y que la misma se realizará conforme al proyecto técnico elaborado por el municipio, no habría objeciones para su realización. Asimismo, y considerando que la modalidad de contratación ha sido establecida entre los vecinos y la empresa constructora, sin intervención ni participación del municipio, se torna necesario exigir garantía de la obra, la cual estará a cargo de los vecinos frentistas, quienes deberán responder por la misma durante los primeros 12 meses, contados a partir de la recepción de la misma, por lo cual al proyecto en estudio se le agregará un artículo que así lo disponga. En virtud de los puestos, la comisión considera procedente darle despacho favorable, por lo que solicitamos dar aprobación al presente y adjunto proyecto de ordenanza en general y en particular. Sala de comisiones, 12 de enero del 2021, firman Coradini, Tonelli, Artu, Sacuello, Atorio y Cicrosio. Presidente. Sí, concejal, tiene la palabra. Gracias. Mire, nosotros estamos obrando como ante el hecho consumado. Nunca había pasado que se haga una obra de importancia sin participación del Consejo, es decir, en principio por su aprobación. En segunda instancia debería, al menos, el Consejo Municipal haber estado enterado de cuál era la modalidad a seguir, porque en realidad se avanzó con unas calles, tenían que terminar con otras y decían después enviaban el proyecto. En cualquier proyecto de este tipo necesito una ordenanza. Hoy convalidamos esto porque es un hecho, es una realidad. Pero yo creo que aquí el municipio no estuvo, digamos, atento como que respondía. Toda iniciativa vecinal, bienvenida sea, pero tiene que tener este diálogo. ¿Y sabe dónde se nota la falta de participación del Consejo, que siempre arregla las cosas? Yo los invito a pasar por la esquina de 12 de Abril y Humberto Primo. Hoy van a encontrar que en esa boca calle, que ha sido trabajada prolijamente en esta última semana, van a tener escoria, pero evidentemente debería estar asfaltada. Ustedes se van a encontrar con que la calle Humberto Primo, llegando a 12 de Abril, está asfaltada incluso hasta 10 metros antes de su finalización. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? O sea, no se completó toda la cuadra, faltaba 10 metros nada más. Y si usted da la vuelta por 12 de Abril, frente a lo que es la plaza de los veteranos y caídos en Malvinas, va a ver que se ha asfaltado media calle del lado del vecino, que lo pagó, y obviamente el Estado que tenía que hacer media calle, no la asfaltó en frente de la plaza. Hace unas semanas atrás esto era muy visible porque estaba la tierra. Pero aquí hoy sí está muy con el escoriado, pero le digo, eso va a generar baches, va a generar problemas. ¿Dónde se dio que no haya una continuidad? Yo creo que en otra época se ha criticado este tipo de obras y que no concluye una cuadra. Pero acá tiene que, si interviene el Estado como corresponde, eso hay que asfaltarlo. Incluso cuando se habla de las bocacalles, que hay incluso un pago solidario entre todos los vecinos, que según la proporción de la bocacalles, pero yo no voy a entrar a eso. Acá tiene que asegurar la continuidad. Vayan a verlo y eso no se ve en ningún lado. Si hubiera llegado al Consejo, seguramente hubiéramos intervenido, hubiera llegado en tiempo y forma, hubiéramos intervenido para que tenga esa continuidad. Y no estamos hablando de fortuna, pero es una locura, realmente. Y eso es algo de la parte que yo entiendo que es la desorganización del municipio. La falta de una programación y el hecho de avanzar por sobre lo que le corresponde. Porque si hubiera venido al Consejo como realmente corresponde en su momento, ese defecto técnico de construcción se hubiera salvado. Ahora bien, hay miles de excusas. Miles de excusas, digan lo que quieran. Esa obra tenía que continuar. Cuando se hace un ejemplo, no en esta circunstancia que los vecinos pagaron, cuando se hace un registro de oposición, el municipio, en una calle, amortigua aquellos faltantes que hay. Pero la obra se hace. Se hace. Creo que eso es una muestra de lo que da el municipio en este momento. Se trabaja sobre la marcha, no se cumple con los pasos que se tiene que dar. Se obvia al Consejo, porque sabe dónde tendría que estar el Consejo. Y, pero yo les avisé. No, no, no. Charlemos con los vecinos. Si para eso estamos. Si es el diálogo. Nadie va a negar nada. Pero esto es, para mí, un atropello a la gestión. Y el error está. Y se paga. Ahora, van a ver, vayan a ver, la verdad que pasé ayer a la tarde, está prolijito con la escoria. Pero no va. ¿Dónde hubo media calle? Media calle, durante mucho tiempo, ahora, recién ahora, en muchos años se va a solucionar, es en esto que vamos a probar hoy, en calle Juan B. Justo, entre Garagán y Rivadavia. Rompiéndose el asfalto en la mitad, estacionando como se puede. Tenemos lo mismo. No aprendemos el error. Tenemos lo mismo ahí enfrente de la Plaza Veteranos de Malvinas, sobre el 12 de abril. Y ni hablar, e insisto, mírenlo, 10 metros faltaba para terminar la calle. Ahora, si no hay acuerdo de vecinos, si no se puede poner la carga sobre una propiedad que no paga, o el municipio no lo encara, de una manera donde realmente el costo era bajísimo, hoy vamos a probar un presupuesto de 1.291 millones, ¿me va a decir que no hay forma de hacer que esa obra tenga física, tenga una continuidad? Yo creo que es un error. Yo lo voy a probar, presidente, por ahí es un hecho consumado, porque yo recorrí la obra, porque se agrega el articulado que decía el secretario por el tema de la garantía, que era algo que faltaba en el proyecto que mandó el Ejecutivo, porque así corresponde. Pero estos errores no se pueden volver a repetir. Sí, es importante marcarlo. Nada más, presidente. Gracias. Sí, consejera, hasta la próxima. Quiero hacer una propuesta. Más allá de que haya que aprobarlo esto, de que lo vayamos a aprobar, creo que estamos todos de acuerdo en esta cuestión, mandar una minuta al Ejecutivo pidiendo explicaciones de por qué no se terminó esa obra, como está diciendo Daniel. Porque creo que, después de todo, los vecinos, sobre todo los que viven en esa cuadra, merecen una explicación de por qué no se hizo. A lo mejor hay algún motivo, o no, bueno, que lo explique el Ejecutivo. Sí. Señor presidente. Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la falta de informes y del año que me tocó vivir acá dentro del consejo, dentro de las distintas particularidades que se mandaron pidiendo informes. No he visto una sola, mi personal ni de nadie, de los concejales. Pero creo entender que ese lugar no se completa porque lo dijo el propio José Luis Molina, Secretario de Obras de Servicios Públicos, aquí en una reunión que estábamos en comisión, se nos apareció y se habló de este tema. Recuerda que dijo que por el lugar tenía que pasar cañerías y que parecía que no era prudente hacer el pavimento para después romperlo. Bueno, también esto debería entrar dentro de la minuta que está solicitando Matías Satoré, si me parece. O tal vez hace la respuesta. O tal vez hace la respuesta, pero que haya una respuesta. Creo que para tener una información oficial. Exacto. Sí, Coradín, tiene la palabra. Propongo que se haga la ordenanza para que hagan el pedazo que falta. Dejémoslo de dar vuelta. ¿O no? Dejémoslo de dar vuelta. Propongo que se haga la ordenanza, que saquemos por despacho la ordenanza para que hagan el pedazo que falta. No es lo que quería también. Y no demos más vuelta. Tiene que ser. Lo dejo como moción. Debería ser. Perdón. Perdón, con todo respeto a los colegas, porque lo que están diciendo no es incoherente que se haga. Pero yo creo que antecede una respuesta de por qué razón no se hizo. A mí me parece que sí. Presidente, la lógica es que hubieran mandado la explicación escrita. ¿Sabe qué pasa? No nos dijeron nada de nada. La hicieron como se les cantó, disculpen el término, pero es así. Y después nos mandan para que lo aprobemos. Ahora, puede ser. Hay una explicación que anda dando vueltas por ahí para el tramo de los 10 metros que faltan. No hay una explicación para la boca calle y para la media calle de 12 de abril frente a la plaza Veteranos y Caídos en Malvinas. Pero, ¿sabe qué? No tienen en cuenta estos detalles que después generan todas estas cosas. Yo estoy de acuerdo en que eso obviamente se termine, porque así no va a tener... Así es vergonzoso. Hay un tramo que tienen que terminar. Más allá de las obras subterráneas que estén pendientes o que se puedan hacer. Creo que en el apuro hay cosas que dejaron de lado. Presidente. Pero si había una explicación técnica, la tendrían que haber incluido en el proyecto que nosotros no vimos y al cual le tuvimos que agregar el tema de la garantía. Porque ninguna obra se recibe sin garantía. Gracias. Entonces, hay dos mociones planteadas. Me parece que es tranquilo, como decía el concejal. A Torés, si se pueden... Sí, el concejal. A mí, a ver, de acuerdo con el manejo que tenemos con el Ejecutivo, ni siquiera curiosidad tengo por lo que no lo hicieron. ¿Hace falta que se haga? Muchachos, somos consejos liberantes. Tenemos que aprobarlo. Que hagan lo que falta. Que se lo cuantúen si corresponde al que corresponde. Pero supongo que si es frente de la... En la parte de la plaza. Frente de la plaza. De la plaza de... Y por Humberto Primo. Bueno. Y por Humberto Primo. Hagámoslo, muchachos, 10 metros. ¿Qué son? ¿10 metros? 10 metros, la boca calle. Y media... Pongámoslo... Media calle. 10 metros, la boca calle y lo que puede. 25 metros, sí. Hagámosle la ordenanza y que la hagan. ¿Cuántas vueltas? No digo que no pidamos, pero no lo dejemos superintado. Sí. A la... Es otra moción. En una, para pedir información de por qué no se hizo. Y la otra moción, que pasa obviamente, sale de comisión, la ordenanza... Pero uno no elimina a la otra. Exacto. Completar la orden. A ver, completar la orden. A Tonesio, otra que plantea usted. Una, para pedir información de por qué no se hizo. Creo que la respuesta tenía que ver algo con lo que dijo recién el Consejo del Cuello. Y la otra, directamente, sacar la moción que saquemos por despacho, que pavimente lo que faltó. De la partida de obras públicas. Exactamente. Ojo, porque por 12 de abril, a lo mejor, con lo que decía Jorge, por 12 de abril no viene una troncal de cloaca, que ahora la cortaron en el acceso y tiene que seguir por aquel lado. Porque si es así, a lo mejor eso es lo mismo que está influyendo en la media calzada esa que no se hizo. Pero una suposición no es el punto total. Justamente. Por eso yo digo de la minuta. Porque nosotros vamos a decir, háganlo y capaz que incurrimos en un error peor. Entonces... Una cosa no quita la otra. Nosotros no tenemos personal técnico para que nos digan eso. Ellos sí. En el momento que lo van a hacer, van a contar a mandar, si es que se dignan a mandar, decirle, mire, no la podemos hacer por tal cosa. Pero, en realidad, yo me he dado cuenta de algo. Estamos, mes de enero. Hasta marzo esto no arranca. Ya perdemos dos meses de arranque. Después hay que ver si arrancamos de nuevo con lo mismo, si realmente acceden a hacerlo. Digamos que la hagan. Ahora hay un personal técnico. Se supone que si no corresponde, no la van a hacer. Pero realmente, sin darle vuelta para darle respuesta al vecino. Yo te digo la verdad. El que ve estas sesiones se debe querer suicidar. Le damos vuelta y vuelta y informe. Y no te dan pelota, no dan cosas. Mirá, viejo. El Consejo tiene la autoridad como para poder manejar algunas cosas. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. No olvidemos que somos los representantes de los vecinos. Esta es la historia. Sí, presidente. Sí, sí. No, no, no. No contradice lo que digan ustedes. Le pedí informe. Yo sé por qué soy enemigo de pedir informe. Se lo contesta cuando quiere. Un tema. Es la realidad esta. Todo es verbal. Presidente. Sí. ¿Sabe qué pasa? Es antipático hacer la queja. Es antipático hacer la queja. Más en una zona. Conozco un montón de gente. Yo vivo, no vivo muy lejos de ahí. Y donde pasó la obra. Y todo el mundo le gusta. A mí también me gusta. Que la ciudad avance y progrese. Y está faltado. Pero esos errores hay que marcarlos. Porque no hay que dejar pasar que el intendente no le comunicó al consejo lo que estaban haciendo. Porque eso no se hace de la noche a la mañana. Acá han hablado con vecinos. Nadie explicó por qué vino de esta manera. Díganme cuándo se pavimentó una calle sin ordenanza. El único problema, lo mencionábamos en la sesión pasada. El único tema, cuando se hizo así. Y que después hubo problemas graves. Fue en parte del acceso sur. Que después terminó levantándose ese asfalto. Y se hizo pavimento del que ustedes conocen de cemento. Y terminó un problema. Pero esto no se vio nunca. No nos mandan la información. Hacen la obra y te la mandan después. Le encontramos el defecto. Falta la explicación. Yo lo que sí entiendo. Que nosotros, hay que ver cosas que no tenemos en claro acá. El tema, yo coincido con lo que decía Corradini. Que termine la obra. No puede ser. Eso tiene que tener una continuidad. No se vio nunca. Yo voy caminando por ahí. Enfrente, por 12 de Abril. Que está de Humberto Primo. A 12 de Abril. Que son 25, 30 metros. Que está asfaltada media calle. Y la gente lo toma. Bueno, porque no entiende. Claro. ¿Qué es esto? Lo toma como estacionamiento. El auto estacionado es la parte de la asfáltica. Y si venís con un vehículo tenés que ir por la de tierra. Ahora está con escoria. Pero eso hasta la gente. Ni siquiera entiende lo que se hizo ahí. Y después hay que tener un concepto público. Yo entiendo la iniciativa vecinal. Hay que apoyarla. Pero si el vecino tiene la posibilidad de desarrollar o pagar una obra para que se mejore en la zona donde está la propiedad. El resto que es público. Háganlo. Háganlo. Yo creo que es cierto. Tenemos que hacer e insistir que se haga la obra ahí. Y bueno, sí, sí. Un montón de obras van a pasar por abajo después. Pero a mí no me suena. Y aparte, no creo que tengamos la responsabilidad. Sí tenemos la responsabilidad de hacer la queja. Porque esto, insisto, no se ve en todos lados. Gracias, Presidente. Nada más. No voy a intervenir más. No, no, lo dijo el Concejal Tanelli. Que este pedido al municipio no es precisamente solamente una contestación a este cuerpo. Porque si no, es una contestación a los vecinos, netamente, que están en el lugar. Por eso nace la inquietud, si no me equivoco. Nada más. Bueno, tenemos dos mociones. La otra moción es la que hizo el Concejal Astores. ¿Quién apoya la moción para hacer el pedido, la minuta para pedir el informe de por qué no se hizo en su momento? ¿Cuál es el motivo por el cual no se puede inventar esa base? Una cosa no se contrapone con la otra. No, no se contrapone con la otra. Sí, sí, a las dos mociones. Exactamente. Bueno, ¿quién tiene el apoyo del Concejal Cuello? No, perdón, ¿y yo? No, porque era apoyar la moción. Yo lo voy a votar. Porque lo que abunda no daña en este caso, Presidente. Gracias. Entonces ahora sometemos a votación el pedido de informe planteado por el Concejal, aprobado por unanimidad. Y la segunda moción del Concejal Corradini. Bueno, ¿quién apoya el Concejal Astoresi? Cuello. También con uno. Sí, ya sé. Yo lo voy a votar a favor. No, no me nota. Muy bien. Pasa al despacho y de despacho sacamos la ordenanza que termina en todo lo que tiene que terminar y queda con la corrección. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Continuamos. Bueno, sí, continuamos con el punto número 3. Despacho de la Comisión de Hacienda. A. Ordenanza. Presupuesto General 2021. Señores concejales, la Comisión de Hacienda ha procedido a dar estudio y consideración al proyecto de ordenanza ingresado por el Departamento Ejecutivo Municipal, con cargo número 2.917, de fecha 28 de septiembre del 2020, mediante el cual se fija el presupuesto de la Administración Municipal para el ejercicio 2021, y el mensaje número 5 barra 21, por el cual se reemplaza el proyecto anterior, fijando el mismo, el presupuesto, en la suma de 1.291.804.500.000 pesos. Sometido a análisis, se resuelve modificar la partida de erogaciones 1.3, bienes y servicios, su partida 1.3.1, bienes de consumo 1.3.1.14. Se reduce de 300.000 pesos a 150.000 pesos y se aumenta la partida 1.3.1.15 alcoholemia de 150.000 a 300.000 pesos. La anterior era narcolemia, ¿no? Sí, quedó, perdón, bienes de consumo, narcolemia, no quedó, se borró. Bueno, seguidamente, respecto a la partida 1.5.1, transferencias al sector público, se aumenta de 44.101.000 pesos a 465.601.000 pesos, y la subpartida 1.5.1.5, Fondo Hospital número 50, se incrementa de 5.000.000 a 7.500.000 pesos. Por su parte, de las subpartidas transferencias al sector privado, se reduce de 12.132.500 a 9.632.500, y la subpartida 1.5.2.4 se reduce de 7.500.000 pesos a 5.000.000 de pesos. Asimismo, la Comisión entiende que es necesario modificar el artículo sexto que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo seis, se autoriza al Departamento Ejecutivo a construir plazos fijos con los fondos inmovilizados en las distintas cuentas municipales. El producido de dichos plazos fijos incrementará las cuentas que le dieron origen, quedando prohibida su remisión a rentas generales. Asimismo, consideramos que deben agregarse dos artículos, artículo siete y artículo ocho, del siguiente tenor. Artículo siete, el presupuesto del Honorable Consejo Municipal, fijado en la partida 1.1 de erogaciones, se dividirá en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. A tales efectos, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá depositar la suma mensual correspondiente entre los días 1 a 10 de cada mes en la cuenta corriente bancaria número 77.4.000.4 del nuevo Banco Macro. Su incumplimiento generará las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Artículo ocho, límites el número de cargos de la planta permanente de la Municipalidad de Arroyo Seco al igual existente al 30 de diciembre del 2016. Igual temperamento, regirá con respecto al número de personal temporario y o contratado para quienes, en caso de necesidad extrema, se requerirá la correspondiente autorización del Honorable Consejo Municipal. En cuanto al artículo 7 del proyecto, en estudio, que a partir de las introducciones mencionadas pasará a ser artículo 9, se modifica en su redacción reemplazando la frase se autoriza al Departamento Ejecutivo por el Departamento Ejecutivo deberá, ello en relación a la obligación de remitir las ejecuciones mensuales a este Consejo. En virtud de los puestos, la aprobación del presente, en virtud de los puestos, la aprobación del presente, solicitamos a los señores concejales presten formal aprobación al presente y al adjunto proyecto de ordenanza con las señaladas modificaciones. Sala de Comisiones, 12 de enero de 2021, firman el despacho Miguel Ángel Coradini, Daniel Roberto Tonelli, Josefina Artusa, Luciano Andrés Crozio, Matías Norberto Toresi y Jorge Alberto Cuello. Presidente, ¿me permite? Gracias, Presidente. Bueno, hemos concluido, lo puedo decir que desde la Comisión de Hacienda, que hemos trabajado bastante en este presupuesto, no llegamos a aprobarlo en diciembre porque los errores que había dentro de la información que había mandado el Departamento Ejecutivo eran muy gruesos. Razón por la cual, como decía el Secretario, se le ha pedido al Gobierno Municipal que envíe con correcciones el presupuesto. No obstante ello, estas correcciones fueron dos veces más porque se insistía en esta problemática. Es decir, pasamos de lo que habían enviado en septiembre, 1.233 millones a una corrección por 1.282 en base a observaciones del Consejo, obviamente. Razón por la cual era insalvable la situación y no podíamos aprobarlo a fin de diciembre. Hoy el municipio está con un presupuesto reconducido. Empieza así el año. No obstante, hicieron esa modificación, se llegó a otro número que era, porque faltaban incluir algunas partidas más, que no en el mecanismo de elaboración del presupuesto, a 1.294 millones. Para cerrarlo hoy en 1.291 millones. Yo digo, se debe decir, la voluntad del Consejo siempre estuvo. Tuvimos que hacer que se agreguen tres artículos que se sabe que el Consejo siempre los pide y el municipio no los manda. ¿Con qué intención? Se supone que debe haber consenso. Pero siempre hablamos de lo que es la restricción con respecto al ingreso que no corresponde de personal por ciertas cantidades, a las remesas al cuerpo ejecutivo. Y sabe qué, hay un artículo que el año pasado lo incluimos, que era que el producido de los intereses de los fondos de las cuentas públicas que están inmovilizados para obras específicas, que no se hizo ninguna en todo el 2020, produjo un beneficio, o al menos una pelea contra la inflación, de 5 millones de pesos. Es decir, la suma de los intereses que generaron estas cuentas y que no se fueron a rentas generales, sino que se quedaron en el fin específico de la obra para la cual fue creado ese fondo, suma 5 millones de pesos, que si no lo hubiéramos perdido en rentas generales. Por una observancia del Consejo, hay que decirlo. Es decir, la obra de remodelación de la Ruta 21, que tiene su ordenanza y tiene fondos específicos asignados ahí, tiene los intereses que produjo ese dinero, volvieron a la cuenta, no se iban a rentas generales. Esa y una observancia del Consejo. Se incorpora, la verdad, disculpenme, Presidente, si no lo escuché cuando lo dijo el Secretario, porque sé que el trabajo está bien hecho. Pero nosotros tenemos que resaltar algo. Gracias al Consejo, hoy en día la ciudadanía al menos va a tener la posibilidad de visualizar y desentrañar los fondos que se disponen para educación. Incluso habíamos hecho un proyecto que no se aprobó, quedó en comisión porque se iba a hacer esto al respecto. El Fondo de Financiamiento Educativo, que es el dinero que manda la Nación a la ciudad para atender, digamos, a la educación, hoy en día, desde hace ya varios años, puede remitirse una partida, por ejemplo, vamos a hacerlo corto, lo voy a hacer, a escuelas particulares incorporadas y el resto al Fondo de Asistencia Educativa, al FAE, ese famoso FAE que con el propio esfuerzo lo pagamos. Pagamos la mitad con el propio esfuerzo, porque la otra mitad la manda la Nación. Hoy va a quedar debidamente clarificado. Este año, 2020, hay que decirlo, y es el momento, llegaron, perdón, el año pasado llegaron 7 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo, de los cuales 700.000 fueron a las escuelas particulares incorporadas, que es, bueno, San José, Santa Lucía, Niño Jesús, Goretti y no sé si el profesorado San Miguel. El resto, los 6.300.000 fueron a pagar el Fondo de Asistencia Educativa, el FAE, que va a la escuela pública. Nosotros a octubre teníamos que se habían pagado 13 millones. Quiere decir que ahí hay 6.300.000 que envió Nación. Antes, yo lo decía, se pagaba con el esfuerzo propio del contribuyente y de la administración municipal solamente. Desde hace 4 o 5 años, 4 creo, se envía esta remesa que puede ser utilizada. Y, a instancia del pedido del Consejo Municipal, donde usted, Presidente, trabajó mucho en esto y en la observancia que nosotros hacíamos en la comisión, se creó esa partida, la de Fondo de Financiamiento Educativo, que obviamente tuvimos que reacomodar los números. Presupuestamos 9 millones de pesos, 6 millones para escuelas públicas y 3 millones para privadas. Hay otra cuestión, Presidente. Hay algunas incongruencias que nosotros hemos observado, que no obstante, aprobamos, porque dentro del presupuesto municipal hay una subdivisión, digamos, que se llaman subpartidas, pero que la gente no la tiene que entender, pero esto sí lo va a entender. ¿A usted le parece que se aumenta la partida de dinero para personal? Lógicamente, un 50%, y las horas extras quedan igual. ¿Qué cálculo hicieron? Van a quedar igual, entonces va a haber menos horas extras para el personal. Y también, adelanto de, digamos, el adelanto de sueldo para el personal se cuatriplica. ¿Cuál es? Porque en la ejecución hasta octubre no habían superado la cifra que habían mandado en el 2020. O sea, yo creo que hay cifras que no tienen una explicación razonable, porque la hora extra la van a superar, porque el adelanto de personal yo creo que nunca va a llegar a cuatro veces más de lo que se ha hecho en el año 2020. Después hay alguna otra incongruencia donde nosotros observamos. Cortesía y homenajes. Siempre cuestionábamos esta partida. ¿Sabe cuánto aumenta? 400%. De 600.000 pesos a 2.400.000. ¿Qué van a hacer? Y en este año que también viene difícil. Pasa algo similar con las actividades culturales, que no es una cifra importante, pero que merece atención las actividades culturales, pero son cifras que crecen tremendamente y que hemos observado con nuestro equipo de trabajo. Otra, o sea, ¿me entienden? Yo estoy tratando de decir que aquí hay un manejo donde realmente si lo total el Consejo hasta abril no recibe nada de la ejecución presupuestaria, en mayo, en junio, discúlpeme que lo diga de esta manera, pero es lo que nos está pasando todos los años, recibimos la información y ¿qué vamos a controlar? En mayo, en junio, de enero. Por eso, insisto, la ordenanza del controlador de cuentas, porque en su momento que está sancionada debería ponerse en práctica. Tenemos que tener el control en tiempo real por alguien que tenga autoridad, digamos, profesional y que esté vinculada con el Consejo. Pero más allá de decirles que si vamos a la localidad de Funes, Coradini lo debe saber, porque habíamos ido con Olive también, tienen en tiempo real la ejecución del presupuesto y nos mostraba la Secretaría de Hacienda. ¿Sabe cuánto hace? Hace cinco años atrás. Vivimos en la prehistoria. Ahora digo, ¿no se quiere o no se puede? Yo marco esto porque evidentemente así como está no puede continuar esta administración de la Hacienda pública. Miles de errores. Aparte, tenemos que tener información fehaciente. Es parte de nuestro rol y hoy lo tenemos que decir, presidente, desde la comisión. Hay una duda que yo tengo en lo particular porque antes hablábamos de la minuta de comunicación que debería contestar el Ejecutivo. Le hemos mandado una minuta de comunicación muy específica pidiendo informes de la iluminación LED. La iluminación LED, si bien la reclamamos desde esta banca y desde el Consejo aprobando ordenanzas y demás, los chicos del Goretti, los alumnos y alumnas del Goretti hicieron un proyecto en el Concejal por un día muy interesante, la profesora Silvina Quiricón y lo manejó y que era, hablaba de cambiar la iluminación en la ciudad. ¿Sabe cuánto invirtieron en eso hasta el año, hasta octubre de este año, lo que pasó, el 2020? 400 mil pesos. Más preciso, 409 mil pesos. Esa es la información que tenemos acá. Sobre un proyectado de 3 millones y medio. Ahora ponen 6 millones de pesos. Digo, ¿a quién le compran? Porque yo no vi, obviamente, 400 mil pesos no hay llamado a licitación ni a concurso público. Pero es evidente que se están cambiando las luces en buena hora. Pero necesitamos transparencia que es lo que no nos da el presupuesto y no nos evidencia la forma en que nos están rindiendo cuenta a nosotros. Han presupuestado para este año 6 millones en buena hora. Queremos que se mejoren los barrios, lo reclamamos. Pero, ¿cómo está operando? ¿A quién le compran? Insisto en esto. Creo que hay que desentrañar algunas cosas en el municipio para que todos tengamos la confianza necesaria que se hacen las cosas bien. Pero, a mí no me van a decir que con 400 mil pesos gastaron en 10 meses en la administración. ¿A dónde lo imputan? ¿Cómo? ¿Quién maneja esto? Viene sabido, presidente, que le hemos tenido que marcar al secretario de Hacienda que con mucha buena voluntad viene aquí a interceder por muchas gestiones para la cuestión pública con las cuales nosotros tenemos buena relación, pero esto no es personal lo que yo digo. ¿No? Pero, esto así no funciona. Otra, la imputación que hacen, ah, y le hemos marcado que hay muchas partidas específicas, la Guardia Urbana Municipal, ¿cuánto gasta? ¿Está creada la partida? Cero. ¿Cómo cero? No me imputes lo de personal, pero imputame los gastos que en operativos y demás, tenemos, el vecino tiene que tener idea. ¿Y sabe por qué hago esta cuestión, presidente? Porque no se lo deben a los concejales, a los seis que estamos acá, esa explicación. Se la debe al pueblo porque es dinero público. Vio que a veces uno estando en un sillón o en un lugar se siente que bueno, soy el que, no, pero vos estás administrando no tu plata, es la plata del pueblo y que tiene y merece la transparencia. Yo no la veo. Hemos exigido en esto, hemos exigido que cambie la forma de imputación, hemos hecho modificación al presupuesto, aspiramos a que esto mejore. Pero nos encontramos con estos graves problemas, presidente, y que hay que marcarlos. ¿Por qué? Nosotros vamos a aprobarlo, obviamente, porque lo trabajamos. Acá el Consejo no durmió, trabajó siempre para mejorar esto. Pero le tuvimos que marcar un montón de cuestiones. Ya a esta altura del partido, son cinco años de gobierno del Intendente. No puede tener ese sector del municipio tan importante que es el corazón, el pulmón, digamos, de la administración que es donde se manejan los recursos públicos, tan desordenado. Y merece una reforma que hay que trabajarla, pero tiene que haber también un criterio para poder hacer el trabajo, la asignación de los gastos en cada partida. Han venido gente del municipio acá a hablar de eso y yo celebro que hayan venido y le hemos explicado en conjunto cómo tenían que imputar. Yo digo, hay un nomenclador provincial que dice cómo se imputa, o sea, dónde va el gasto. ¿No? Y estas cuestiones más otras que nosotros tenemos serias dudas de cómo se está funcionando, deben mejorar, Presidente. No podríamos no dejar de marcar esto, todas las correcciones que se hicieron fue por intervención del Consejo, también es cierto, buena voluntad nos mandaron el proyecto, pero es necesario que esto cambie, Presidente. Ni hablemos que al hospital le habían bajado 2 millones y medio y se la tuvimos que subir lo que es el dinero que le corresponde de 5 a 7 millones y medio, eso sí lo dijo claramente el Secretario Legislativo y yo creo que en este sentido hay mucho más para decir pero sería aburrido, pero sí resaltar que nosotros no estamos de acuerdo en la forma en que están enviando los números, el presupuesto, la ejecución del presupuestario y cómo están asignando el gasto porque no tenemos forma de control de eso. Ahora, ¿debemos terminar con esto? Sí, debemos terminar con esto. El presupuesto entiendo que ahora se ajusta un poco más a la realidad a lo que nosotros pretendemos por eso desde esta banca lo voy a votar positivamente pero no sin haber hecho estas observaciones. Gracias, Presidente. Sí, José Carlos Rodríguez. No, solamente que habíamos quedado que en el presupuesto que viene hacer un, digamos, con el tema de las partidas hacer todo un sinceramiento para que no lo entienda solamente el Consejo y el Ejecutivo. Lo tiene que entender cualquier persona que agarre el presupuesto. Porque hay partidas que medio que se diluyen, gastan en una cosa y la imputan a otro lado. Eso le quedará cómodo a lo mejor a la Administración. pero si vamos a hablar de que se hace un presupuesto y que hay una ejecución presupuestaria que la gente debería entender cualquier buen vecino anteriormente y se ha dejado de hacer por eso no todo lo que fue pasado fue peor. Hay cosas que han empeorado ahora. Antes se hacían los edictos mensuales en donde vos veías en que se gastaba cada cosa. El ciudadano común podría ir a averiguar sobre determinados gastos. No se hace más eso. No se hace más. Y para el colmo del mar es como si esto fuera poco viene encontrado cuatro meses de atraso en algunos casos. Yo digo que eso tenemos que hacerlo antes de marzo empezar a juntarnos un rato por día analizar preguntar y ponernos de acuerdo con que esto así no puede suceder. yo estoy de acuerdo que se haga el presupuesto claro. Lo tiene que entender cualquier buen vecino que venga a preguntar. Porque si no esto es un barullo realmente yo le pondría a cualquier persona nosotros mismos tener que andar averiguando a ver qué corresponde a qué imputan a qué no imputan referente al gasto a la reducción de gasto que han hecho supuestamente no era esta lo voy a dejar claro porque si no parece que nos contradecimos. Puede ser que hayan puesto menos plata porque van a cortar el tema del empleado. A lo mejor la van a cortar la van a achicar cosa que no estaría mal no porque no queremos que gane plata el empleado. El tema está que tenemos que adecuarnos a los tiempos que se vienen. Viene dura la cosa así que vamos a ver de todas maneras a mí me parece que más que crítica tenemos que consensuar mejor dicho consensuar en la medida que se quiere consensuar y si no este consejo tiene facultades para corregir cosas. El tema del presupuesto yo realmente si le vamos a decir a la ciudadanía que cada concejal le puede explicar cuáles son todas las partidas estamos mintiendo. no todo el mundo sabe a qué a qué corresponde la cosa. Entonces yo me comprometo que si habíamos hablado con el consejo y los demás concejales también en qué sé yo en ratos que tengamos nadie dice que tienen que venir a trabajar de noche vamos a hablar de hacer las cosas como corresponde pero juntarnos y todo lo que no se entiende tenemos que aclararlo y esto no no tiene que ver con que lo crean ignorantes. Si una partida se tiene que explicar expliquémosla atrás si quieren pero yo quiero saber cuando agarro un presupuesto va a ver esta partida que si no gastos no personales te pone cosas yo quisiera saber a qué corresponde y como yo lo quiero saber tiene que estar claro también para la gente que quiere venir y decir no que corresponde a esto yo me he comprometido si el presidente acá conjuntamente con todos los concejales quieren que hagamos algunas reuniones en el mes de febrero fin de febrero para que realmente esto se termine yo creo que sería un gran aporte para todos porque si no hacemos yo escuchaba recién a Tonelli la gente va a entender que hay cosas que están mal pero no sabe qué cosas hay que aclarar ¿alguno otro concejal quiere hacer una sola palabra? con respecto al planteo que hace para que quede claro si nos hemos comprometido obviamente después a reunirnos al menos una vez a partir de ahora de rápido febrero o marzo una vez a la semana o dos o lo que sea necesario para llegar a mitad de año con un presupuesto totalmente nuevo renovado y que se pueda lo que decía el concejal que cualquiera lo pueda leer y lo pueda entender porque nos costó la idea es que sea por objeto no, la idea es pasar a un presupuesto por finalidad salir del objeto que es complejo y que cada secretaría tenga su propio presupuesto y así entender qué hace, qué gasta y cómo lo gasta que no es más que eso es saber a dónde se destina el dinero así es bueno, dicho eso una breve aclaración lo vamos a someter a votación por la afirmativa aprobado por una aniquidad continuamos continuamos con el siguiente punto el punto 3.b resolución presupuesto del honorable consejo municipal para el año 2021 señores concejales la comisión de presupuesto y hacienda ha dado estudio y consideración a la necesidad de proceder al dictado de presupuesto de gastos del honorable consejo municipal para ser incluido dentro del presupuesto de gastos y cálculos de recursos de la administración municipal para el ejercicio 2021 en consecuencia la comisión sugiere a los señores concejales prestar aprobación al presente despacho y al adjunto proyecto de resolución el cual contiene la desagregación analítica de las partidas que los componen y que ha sido calculado en base al porcentaje de ajuste previsto por el departamento ejecutivo municipal para el presupuesto de la administración y demás y demás a criterios propios de austeridad razonabilidad y proporcionalidad con fundamento normativo en las atribuciones conferidas por la ley orgánica de municipalidades número dos mil setecientos cincuenta y seis artículo cuarenta y seis y artículo ciento noventa del reglamento interno del cuerpo bueno en virtud de ello solicitamos a los señores concejales su formal aprobación al presente y al adjunto proyecto de resolución sala de comisiones veintiocho de diciembre dos mil veinte firman el despacho Coradini Toneli Crocio Artusa Cuello y Artoresi lo sometemos a votación por la afirmativa aprobado por unanimidad continuamos con el despacho punto cuatro despacho de la comisión de gobierno decreto aprueba contrato veterinario señores concejales la comisión de gobierno ha procedido a dar estudio y someter a consideración al mensaje número dos del año dos mil veintiuno remitido por el departamento ejecutivo municipal por el cual envía para su aprobación un proyecto de contrato a suscribir entre la municipalidad de Arroyo Seco y el doctor Marcos Restovich para la realización de jornada de esterilización sometido a estudios del contrato la comisión ha realizado las siguientes consideraciones a que el doctor Restovich hace más de cinco años viene prestando sus servicios profesionales en la jornada de esterilización B que las jornadas dependientes de la Secretaría de Salud se realizan con la colaboración de agrupaciones proteccionistas de la ciudad C que las mencionadas agrupaciones de hace muchos años venían realizando estas jornadas con dicho profesional quien ha demostrado ser idóneo en su labor D que tal contratación encuadra dentro de las excepciones previstas por la ordenanza C-45 del 92 requiriendo aprobación del honorable Consejo Municipal en tal sentido la comisión considera procedente darle despacho favorable solicitando a los señores concejales su formal aprobación al presente y al adjunto proyecto de decreto que autoriza la contratación directa y aprueba el texto del contrato a suscribir por el municipio con el doctor Marco Restovich sala de comisiones 8 de enero del 2021 firmando el despacho Miguel Coralini Daniel Tonelli José Cristina Artusa Jorge Cuello Matea Torres y Luciano Muy bien consejales del doctor si tiene la palabra gracias presidente bueno no más que nada hacer algún comentario con respecto bueno yo la semana pasada había pedido una reunión con con algunas agrupaciones proteccionistas sobre todo con aquellas que estén reconocidas legalmente y bueno para ver este tema porque el planteo era de transparentar un poquito toda esta contratación más allá de que haga 5, 15 o 20 años que se está contratando a X tal o cual persona yo decía que bueno en algún momento las cosas hay que empezar a hacerlas bien y hacerlas bien para el Estado significa justamente brindar transparencia para quienes son los que aportan el dinero con el cual después se hace frente a determinados servicios y a determinadas cuestiones como por ejemplo el servicio de castraciones en ningún momento esto lo quiero aclarar porque bueno creo yo no sé quién se ocupa de tergiversar las cosas que salen de acá del consejo pero en ningún momento se habló en este consejo ni en la sesión pública ni en las reuniones de comisión sobre cortar el servicio ni mucho menos acá lo que se ha hablado sí es la cuestión de transparentar esto y de hacerlo de la manera correcta el Estado tiene mecanismos de contratación de los cuales no podemos saltearnos salvo por situaciones excepcionales una contratación directa requiere alguna situación excepcional la cual no creemos que sea esta una situación excepcional ¿estamos? entonces bueno se ha llegado a la conclusión de aprobar esto hoy para no dejar sin este servicio sin este beneficio más que a las proteccionistas a los a los animalitos tanto los perros como los gatos en nuestra ciudad porque es un servicio muy importante que del cual nos vemos beneficiados toda la población ¿no es cierto? porque estamos de alguna forma se está controlando la población canina y felina que en muchos casos las tendríamos sueltas por la calle y bueno con los perjuicios que eso ocasiona la sociedad ¿no? como había intención de aprobarlo hoy justamente charlando en el consejo para no dejar sin este servicio a la comunidad y la reunión con las proteccionistas se pactó para el día de mañana al mediodía bueno yo esta mañana traté de de charlar con con alguna de ellas me pude comunicar con una chica puntual que mañana va a estar en la reunión y bueno ella me me decía yo le hice todos estos planteos y ella me decía de que está de acuerdo con esta cuestión de que hay que transparentar la contratación y todo eso más allá de que hay algunos argumentos por los cuales Marco Restovich sería el veterinario digamos no sé si decir idóneo pero el más conveniente tal vez pero que si estaba de acuerdo en eso dejarlo transparentado en algún tipo de concurso o lo que el estado la herramienta que el estado tenga para llegar a esta a esta finalidad así que bueno por eso yo lo voy a votar de manera afirmativa y mañana vamos a tener esta reunión con algunas proteccionistas porque además hay otras cuestiones que giran en torno a todo lo que tiene que ver con las castraciones y a todo lo que tiene que ver con este tema que ellas quieren venir a plantear quieren venir a charlar y bueno yo a raíz de todo esto también le proponía que hoy los estuvimos charlando que tal vez inclusive formen parte aquellas que estén reconocidas legalmente del proceso del proceso de selección ya que son estas chicas las que están llevando adelante todo este tema en la ciudad y la verdad que lo vienen haciendo de una buena manera creo les prestan mucha atención y brindan una colaboración en estas jornadas de castración que se hacen que realmente sin la colaboración de ellas sería muy difícil llevarla adelante inclusive para una persona con la experiencia que tiene este muchacho según lo que ellas me contaban que es una persona con mucha experiencia en el tema de la atención de la salud pública digamos animal más allá de que es un profesional particular pero tiene experiencia en la salud pública animal así que bueno un poquito dejar esto en consideración o dejar esta aclaración hecha de por qué se va a votar esto hoy con antelación a la reunión que se había planteado tener con las protecciones gracias presidente ¿Algún otro concejal que la se usa una palabra? Presidente Sí, consejero Gracias Sí, bueno también vale la aclaración porque la sesión pasada nosotros estuvimos realizando observaciones a la propuesta del Ejecutivo bien vale la aclaración que es un tema muy complejo para un servicio vital para la ciudadanía porque tiene que ver con las mascotas tiene que ver con la salud animal y en definitiva con la salud de la ciudadanía entendemos nunca se dijo de suspender y cortar el servicio sí de realizar algunos análisis recordemos yo buscando lo que era el valor del Gavet buscando por internet habíamos visto 105 pesos y después en averiguaciones más concretas era 56 pesos claro porque depende por el tiempo que tiene el veterinario y por la aplicación en animales grandes o chicos razón por la cual evidentemente faltaba un poco de información al respecto yo creo que en cuanto a trabajar para mejorar el servicio o para sostenerlo del modo que está es importante el diálogo cosa nosotros esto es un tema serio requiere su tiempo creo que lo mejor es continuar con la situación que se viene dando hasta ahora para ir dialogando con los principales actores que son los proteccionistas y buscar justamente la transparencia que nosotros estamos tratando de generar la participación también de si es que lo desean profesionales de la ciudad en las condiciones que necesita el municipio para esto y en un todo de acuerdo siempre con quienes aquellos que hacen la labor así que presidente en estos días que pasó todos hemos realizado averiguaciones todos tenemos también cuestiones para aclarar para preguntar pero que no digamos no amerita detener este proceso en este momento porque evidentemente hace falta bastante tiempo para trabajarlo y de ahí es mi voto positivo gracias presidente había pedido la morada a la consejera no 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 yo solo quiero decir que más allá de que esto haya sido disparado por el tema de la contratación directa me parece que está bien que empecemos a hablar del paradigma de la salud pública animal como decía el consejero espero que este año sea rico en poder informarnos sobre esto enriquecernos sobre lo que las chicas nos van a venir a decir mañana y los temas de darles una continuidad para que el año que viene no vuelva a pasar esto mismo que está pasando ahora todo lo que tengamos que preguntar que informarnos lo podemos hacer con las proteccionistas incluso podemos a lo mejor visitar algún día alguna jornada para hablar con Rostovich y de ahí después también nosotros desde adjudicación y de todo participar en lo que es una licitación incluso participar a la hora de hablar de la salud animal nada más gracias si, concejal mira a raíz de lo que planteaba recién Josefina cuando ella dijo visitar yo pensé que venía por otro lado la visita que iba a plantear nosotros acá cerca yo hoy con la chica que hablaba le planteaba lo dije antes por eso le planteaba hacer una visita o hablar con un intendente el intendente de la ciudad de Mar del Plata porque ahí entiendo que funcionó o ha funcionado un hospital veterinario que andaba bien ella me planteaba que que sin ir muy lejos acá tenemos en Funes mire volvemos otra vez a Funes la verdad que habría que copiar algunas cositas tal vez de esa localidad pero bueno en Funes dice que también están trabajando muy bien que es un municipio modelo en cuanto a lo que respecta salud animal tal vez a lo mejor podríamos organizar para más adelante alguna visita a la localidad de Funes y ver cómo lo están manejando ellos mañana seguro las chicas tienen alguna información ellas seguramente mañana nos van a comentar bien esos temas pero bueno a raíz de enriquecernos justamente como decía Josefina que lo veo muy bien coincido con ella bueno tal vez podríamos hacer una visita a este lugar y ver cómo lo están manejando y de una vez por todas sobre todo con temas yo creo que con todo pero este tema es un tema bastante controversial porque ya venimos con esto de la confrontación de las castraciones con el alimento para los perros siempre venimos con problemas a ver acá parece cuando uno observa algo como decía Daniel antes es como que molesta y acá no tiene que molestar acá lo que estamos tratando es que las cosas se hagan bien porque si las cosas se hacen bien esto va a tener aparejado que el servicio sea mejor que sea mejor el servicio de castraciones que por ahí disminuir la mortandad de animales que el alimento que se compra para los perros tal vez sea mejor o sea lo que se busca siempre acá es tratar de mejorar el servicio pero la única manera es haciendo las cosas bien haciendo las cosas transparentes fomentando el diálogo entre ejecutivo y legislativo con respecto a todos estos temas y la verdad que a veces se siente de parte del consejo que estamos tirando de un carro donde nosotros tiramos para un lado y el ejecutivo tira para otro y creo que en estas cuestiones tenemos que tirar todo para el mismo lado para tratar de mejorar justamente en este caso puntual la salud pública anima gracias presidente muy bien lo vamos a someter a votación por la afirmativa aprobado por una libre si concejal quiere decir algo si es referente a la palabra coherencia si le podemos pasar la definición al ejecutivo municipal sería brillante para que realmente veamos como podemos hacer que sean coherentes digo esto porque ya no es la primera vez que sucede está relacionado con la con el agua a la planta potabilizadora ya hace un año y medio atrás cuando se trató de visitar para hacer los pliegos y demás realmente salieron con otro tema no sé de quién es amigo el intendente que realmente le aporta tanta y brillante idea fuimos a una reunión con esta gente de agua yo no sé porque se mezcla en el res con el tema del agua en el res un tema de control bueno en donde planteaban el tema era detener la licitación la impresión que no quiere que se haga y esto que no me salgan al cruce a decir porque yo digo que el intendente no quiere que se haga o no quería cuando asumió dijo que está cansado de los tipos que dicen del agua yo soy uno de los tipos que dicen del agua que hay que traer la planta potabilizadora que una obra que cuesta no sé cuántos millones ah si cuesta caro hagamos que se muera la gente si sale caro ni siquiera lo intentemos pero eso el problema es que cada vez que salimos algo a hablar del agua viene algún estúpido y esto me hago cargo de lo que digo a decir otra cosa fuimos a una reunión a Rosario nos reunimos escuché atentamente yo soy un ignorante en un montón de metecosas pero por lo menos me informo me informo de lo que hablo entonces escucho decir que había que en lugar de hacer la planta potabilizadora habría que hacer una cisterna en cada pozo yo no quería decir la palabra porque a mí realmente se me sale la mostaza que le teman a ver debe haber 13 pozos ahora en el funcionamiento no sé si hay 9 o 10 no sé no tengo en este momento la certeza ustedes saben lo que hace una cisterna en cada pozo ríe rosa la estupidez rosa la estupidez para seguir para seguir con el mismo sistema le vamos a hacer una cisterna bueno cuando dijo eso yo salí y le dije que no el intendente le dijo le mandaran los papeles yo me acuerdo como si fuera ahora quieren debatirlo le digo al señor intendente vamos a la televisión o donde quieran lo debatimos ahora nadie movió un dedo por el tema del agua potable desde el punto de vista de la provincia o casualidad se hace el llamado a licitación aparece un tipo diciendo que hay que hacer homos inversa señor usted que está del otro lado mirando al contribuyente no tienen ni noción de lo que hablan esas plantas tienen todo un proceso de filtro en los lugares donde está que no es para no es para 10 millones de litros como tendría que ser acá en este caso una cosa mostuosa el mantenimiento lo que sale seamos coherentes desde el ejecutivo cuando viene ese tipo había que decirle no no estamos mandando para hacer la planta potableizadora la provincia invertiría para como lo ponen en el diario invertiría en la no sé en homos inversa para el agua no hay coherencia no hay algo que realmente funcione que diga el consejo y el ejecutivo están de acuerdo en algo señor intendente le voy a pedir por favor yo quiero que yo personalmente quiero que se haga la planta potableizadora que hagamos todo lo que tenemos que hacer la licitación todo como corresponde no sé cuando arrancaremos yo puedo si quieren debatir que la podemos hacer hasta con recursos propios por más que salga caro todo lo que se inicia alguna vez se termina lo que no se inicia e inicia no se termina nunca yo hace 31 años que brego por este tema del año 81 y 90 que Guerrero Galdoi no me puedo acordar nunca el otro apellido que eran daban su tesis en la facultad hicieron el proyecto ahora es tan difícil dejarse de joder con esto si bien hay un pavo de la provincia si hay una decisión tomada los seis concejales quieren que se haga la planta si se lleva a llamar a licitación para qué confundimos con todo este tema así que vamos a hacer este homos inversa no tienen ni noción de lo que es la homos inversa yo calculo que vamos a gastar más de filtra van a tener que duplicar el presupuesto tiene una serie de filtros y de cosas que hay que cambiarlo periódicamente y depende de la calidad o del agua que extraiga la cantidad de veces que lo van a tener que hacer es inviable eso pero no obstante no soy el idóneo extraordinario en la materia pero le digo vamos a cualquier lugar donde tengan una planta de homos inversa le van a decir lo mismo es costosísimo por eso la palabra coherencia había que empezar a aplicarla seamos coherentes señor intendente si estamos en marcha con el tema de una licitación aboquémonos a eso si no se confunde la gente y confunde la administración yo sobre este tema medio que estaba todo y cansado de decirle más que hagan lo que quieran porque uno ya tiene que tirar la toalla estábamos todos encaminados uno estaba contento porque se había encaminado el tema del agua no ahora parece ser que vino un iluminado que hay que hacer otra cosa yo digo esto porque el consejo que debe ser lo más difícil a lo mejor de ponerse de acuerdo si hay alguna tirantez política no la hay extraordinariamente todo el mundo de acuerdo que hay que hacer la planta por la visión pero el ejecutivo sale con otra cosa ahora que no me vengan con el encuentro porque hicieron un par de reuniones que no nos invitaron lógicamente por lo menos yo no fui invitado no fue invitado el cuerpo por un señor que vino a decir de hablar de la planta potabilizadora le diría a ese señor si todavía estamos esperando a ver el costo que salía la cisterna que querían hacer una para cada pozo bueno digo todo esto porque el señor contribuyente quiero quedar bien en claro yo peleo como el resto de este cuerpo para que se haga la planta potabilizadora algún día a tal punto hay una incoherencia que algún iluminado desde ahí de ese cuerpo del ejecutivo planteó que se hiciera un loteo donde iba la planta potabilizadora a mi no me vengan con el encuentro que ustedes ejecutivos quieren que se haga el agua porque si no no plantaríamos tantas cosas discordantes a ver yo no sé si la planta tiene que ir exactamente ahí o no mandan las condiciones para hacer el pliego no lo ponen ese tema pero cuál es el interés que hay en ese pedazo de tierra que quieren hacer ahí a ver hasta empleados municipales algunos del jornalón han llamado para preguntar porque según tengo entendido le habían dicho que ahí iban a hacer un loteo para los municipales que se yo es cierto esto yo digo la verdad ya de lo que puedo aseverar es cierto es que realmente el tema de ese terreno se lo quiso sacar no figura en los datos que le tenemos que dar a la gente que va a visitar sobre el pliego no figura que ese terreno lo puso el consejo todo esto vale la explicación ¿sabes por qué? porque somos una ciudad grande ya esto no es para principiantes de la política ni del consejo ni de la intendencia si no sabe vayan y averigüen vayan a aprender da la impresión de que esto es una joda política quiere haber y voy a decir una mala palabra a ver quién la tiene más larga acá esta es la realidad y me importa si es una sabruto yo soy un ordinario pero soy ordinario cuando quiero que las cosas se digan como son yo no estoy en la pelotudez del tema de una licitación 31 años hace que venimos luchando por el tema del agua y repito hubo un ignorante de este pueblo que cuando nos daba la plata año 2006 le dijo al intendente y después se enfermó Pedro le dijo que para qué iba a ser el agua que era una hora que no se veía es para colgarlo en el medio de la plaza es un disparate eso entonces si vamos a seguir con la misma tesitura de gente que realmente no sabe todavía si quiere o no quiere que se haga la planta focalizadora de agua que el agua es la vida cuando haya problemas con los pozos como los hay del otro lado digamos para el lado oeste del otro lado de la vía no da resultado en ningún pozo no puede llegar a suceder de este lado también entonces hay que dejarse de joder digo esto porque vamos a tener que machacar con este tema y vamos a tener que empezar a viajar a donde sea si queremos un auxilio de la nación o de la provincia y si no lo conseguimos tenemos recursos como para empezar a hacer algo lo primero que hay que hacer que es lo que se está haciendo ahora la licitación para un proyecto en serio lo más costoso de todo esto es la toma de agua de río hay que hacer un análisis del lecho del río hay un montón de cosas entonces hagamos empecemos con esto pido por favor coherencia al ejecutivo yo creo que lo podrá decir este consejo está plenamente de acuerdo en que esta obra se haga y realmente me siento honrado de participar en un consejo donde hay coherencia somos coherentes ojalá que le podamos que sea por osmos hacerle entender al ejecutivo que es una palabra que debe respetarse yo lo que lo dije un rato antes de iniciar la sesión voy a dejar claro mi postura porque realmente comparto lo que termina de decir es a título personal yo no voy a participar de ninguna reunión donde me vengan a hablar de homos inversos porque con técnicos que hemos hablado incluso en el ENREES yo tengo uno de mis hermanos trabaja es el encargado del Acueducto Sur acá en Agua en Agua en Agua hay que hacer la planta potabilizadora ya no hay más dudas hace 4 años que decimos 31 usted 3 y mi cuarto año que voy a decir lo mismo así que no voy a participar a ir a discutir algo que no tiene sentido hace 3 años y este va a ser el cuarto que estamos todos de acuerdo miren lo han chicaneado de todos lados con el tema de la planta y el consejo mantiene firme su decisión de revisitar la planta ir para adelante con el tema de la planta cotabilizadora y ahora lo mismo que usted con los homos inversa no tiene sentido lo caro puede hacer 10 plantas en vez de una así que bueno lo quería dejar claro porque la verdad no me interesa ir a gastar saliva y tiempo en algo que desde el punto de vista práctico no le sirve ni a la ciudad ni a las arcas municipales ni a nadie el esfuerzo tiene que estar puesto en la planta potabilizadora solamente una acotación después le dejo la palabra a los demás consejales la decisión de hacer una obra en la ciudad de Oseco la determina el consejo deliberante lógicamente conjuntamente con el ejecutivo lo primero que tenemos que hacer es ser coherentes entre ejecutivo y consejo y de ahí para adelante la provincia que se encargue no de hacer política con el acoducto sur el acoducto sur no se va a hacer y si se hace serán nuestros nietos lo verán esto lo dijo una persona a la cual estimado que se llamaba Hugo Orzolini era Tonelli porque el otro día dijo Tolani una muy buena persona que nos dijo si ustedes tienen la decisión véganle para adelante muchachos eso realmente son gestiones que valen porque el acoducto sur anda a saber si alguna vez viene dependía de un crédito de los árabes no me acuerdo como venía de Cuba de Cuba de Cuba de Cuba bueno todavía veremos ese crédito pero hace ya 15 años si no no si no hace 15 hace 12 cuando fuimos a Cuba no no a Cuba vamos a tener que buscar la plata vamos a tener que ir a Cuba y no sinceramente desde este año 2020 desde este inicio del 2021 yo tengo la satisfacción de decir que hemos avanzado en algo en que el consejo va a pelear por algo que la ciudad de Arredo Seco necesita que es tener agua de calidad y no ser mezquino en esto hay que planteárselo ya que son tan genios en la provincia hay que hacer una obra regional en la vamos a hablar de la toma regional que le podamos dar no a 40.000 habitantes a 200.000 porque todos los distritos que están en la parte oeste nosotros tenemos si lo repito vos te reís porque no es que yo esto bueno ya vas a aprender ya vas a aprender y cuando hay cosas que son importantes nos cambian uno no tiene que hacer un discurso diferente yo el agua digo que tiene que salir y nada más y si hiciéramos las cosas como corresponde tendríamos el agua gratis porque hay distritos que no tienen el río a un kilómetro y medio como tenemos nosotros hay que tener la visión de Alvarello Villamena todos esos sectores si hacemos la toma como corresponde y hacemos participar a la nación o a la provincia vamos a poder darle agua y eso no es gratis lógicamente que se lo vamos a tener que cobrar y eso sabe que redonda que podríamos decir a la ciudad de Redoseco en virtud de la gestión que hemos hecho y la obra que hemos hecho no paguen el agua esto sería importante es un deciso ¿cierto? si vemos lo que cobra en el Rosario el agua nosotros tenemos que ver que la estamos sucediendo nada más muy bien siendo las 3 y 50 horas damos por finalizada la sesión del día de la fecha muchas gracias ¿por qué se la tenés que debemos acá?